Primera entrevista. Muy buenos días, acá estamos, la hora de la chalina se traslada acá a Mistura, en esta nueva edición 2011 de Mistura. Estamos acá pues en el mercado, abierto es el pabellón que tiene Mistura. Y una de las cosas, estamos identificando como es nuestra línea, historias de éxito. Historia de éxito principalmente pues en las zonas más deprimidas del Perú, en las zonas rurales. Y destacar, y lo que cuesta, una de estas historias de éxito es una planta de almidón de papa que ya ha sido hecha, ya está funcionando, no es que se va a hacer, es la primera de su género en el Perú. Si bien es cierto, han habido intentos antes de plantas pequeñas, esta es la primera de mediana y gran envergadura que se ha construido en Andahuayla. Se hizo, cuando entonces Prodamach lo inició, también agrorural, y posteriormente ya se ha transferido y está a cargo de la central de asociaciones de productores agrarios Nación Chanca, el proyecto regional de papas nativas del gobierno regional, de la dirección subregional de agricultura. Por eso acá estamos entrevistando al ingeniero Julio Tamara Mautino, que es el responsable de la planta. Buenos días, ingeniero. Cuéntenos un poco de esta planta, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Cómo se inició? ¿Cuánto está produciendo ahora? ¿Y quién le está comprando? Muy bien, amigo Rodolfo. Un placer poder conversar contigo. Por eso, esta planta tiene todo un asunto, un historial bastante interesante, que nació un poco con el reclamo de los agricultores. Se forzó un poco la formulación de este proyecto, pero al final de cuentas ya tenemos una planta que tuvo dificultades desde energía, agua, infraestructura, equipo de equipamiento, el aprovisionamiento de papa, hasta ahora tenerlo ya como un trabajo efectivo del proceso. Tenemos una capacidad actual de 30 toneladas por día de papa fresca a procesar. Y tenemos también toda una posibilidad con otras líneas alternativas, mientras no haya la posibilidad de producción de papa. Muy bien. Yo recuerdo, porque estuve en esa época, en el entonces Pronamach, yo recuerdo mucho las dificultades iniciales. Primero aclarar lo siguiente, esta es una planta de 100% tecnología peruana, inclusive todos los respuestos son hechos, y tuvimos la colaboración de todos los técnicos de la región, de la región Apurímac, y también de la Nación Chanca, de los productores. Conveagro también nos apoyó, hay que destacar todo eso. Entonces, cuando se inició, primera dificultad nos dimos, no hay tarifas comerciales. Teníamos que pagar una tarifa, digamos, residencial, que era costosísima, lo arreglamos. Porque en el Perú, a veces, las cosas hay que hacerlas a veces al revés. Hay que iniciar la demanda, hay que dar el primer paso, ya sea por vía constructiva o protesta, y después vienen las cosas. Y esto es lo que pasó con esta planta. Se inició, tuvimos que hacer la planta para que venga la tarifa, la tarifa ya comercial. Pero más allá de eso, cuéntenos el día de hoy, ¿cuántos están vendiendo y cuáles son sus mercados? Veo unos sobrecitos acá de 230 gramos. Sí, tenemos, la primera presentación que salió fue de 25 kilos, con la idea de querer exportar y todo eso. Pero después, en función ya a la exigencia del mismo pueblo que quiere ver las cosas en la mano, en el ojo, diseñamos dos presentaciones de tipo local, de 110 gramos y de 230, y ya más o menos haciendo un estudio de cómo estaban los productos de la competencia en el mercado. El producto de la competencia allá en Andahuaylas vende a 100 gramos, a un sol 50. Entonces nosotros estamos vendiendo allá a 110 gramos, a un sol allá en Andahuaylas. Acá ya estamos por la feria y traslados, estamos vendiendo un sol 50, el 110 gramos. Pero allá en Andahuaylas mismo es menos que el costo de la competencia, tratándose de un buen producto. Toda la producción que ahora tenemos está en función ya al capital que han aportado los agricultores. Ya básicamente el Estado puso la planta, la estructura, pero ya los agricultores están trabajando bajo el capanache. Ahora viene lo más bravo, como en todo en la vida. Una cosa es comenzarlo y otra cosa es despegar. Y eso lo están haciendo muy bien. Entiendo que ya tienen mercados en Arequipa. Y hay algo interesante, ¿no? Fíjense, todos queremos exportar inmediatamente. Pero eso tiene sus pasos. Primero hay que estar en el mercado local, luego regional. Y eso es lo que ellos han descubierto en ese largo camino. Realmente los felicito mucho. ¿Cuántos empleados tiene su planta actualmente? Ahorita tenemos una cantidad de 12 empleados, 12 personas especializadas. Y estos son alumnos que han egresado de la Facultad de Agroindustria de la Universidad de José María Arguedas de Andahuaylas. Ya estamos dando acceso a ellos. Hay un responsable de planta de proceso que ya es egresado de ahí de la Facultad de Agroindustria. Muy agradecido, ingeniero Julio Támara. Y un gran abrazo a toda la nación chanca. A todos los hermanos allá de Apurímac y de Andahuaylas. Los felicito. Así se hace Perú. Más bien, muchas gracias amigo Rodolfo. Y más bien un saludo de Andahuaylas para usted y para el programa. Y más bien hay que seguir avanzando esto porque así vamos a ir induciendo el desarrollo de nuestro país. Gracias.